La brujita Tapita vivía en un tapón, que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón, con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujerías. Un día la brujita quiso desaparecer, mirándose al espejo dijo uno, dos y tres. Y cuando abrió los ojos no se vio saber por qué, porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abra cadabra, pata de cabra. Abra cadabra, pata de cabra. Push, pupush, 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 pupush.